hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hacer una planta colgante escogemos un lugar donde nosotros vayamos a poner nuestra planta colgante nos buscamos tres tablas que no ocupemos o podemos ir a un lugar donde vendan madera y ahí le pedimos tres tablas y la cortamos 90 centímetros cada tabla ya tenemos los tres pedazos de tablitas de 90 centímetros la ventana mide un metro vamos a partir desde la base de la ventana a medir 90 centímetros la primera tabla y de 90 vamos a agarrar 30 centímetros hacia abajo la segunda tabla y 30 centímetros la tercera que sería aquí voy a agarrar mecate de pita y si no lo consiguen lo pueden comprar de otro estilo no importa empezaremos haciendo dos hoyos por cada lado por cada extremo de la tabla vamos con la segunda tabla le damos vuelta para el otro extremo le hacemos otros dos hoyos aquí luego con una broca más grande la haremos más ancha para que pueda pasar el mecate por aquí y ahora agarramos el primer escalón y pasamos el mecate y aquí vamos a calcular 30 centímetros para el segundo y 30 centímetros para el tercero esto lo vamos a pasar de arriba hacia abajo y le vamos poniendo un nudo por cada escalón o por cada regla estos nudos bloqueará el peso de las plantas y evitará que se caigan ahora pasaremos el otro extremo del mecate por el otro orificio calculamos los 30 centímetros y le vamos dejando otro nudo la pasamos por la segunda regla hacemos el nudo y luego la pasamos por la tercera regla emparejamos y medimos los 30 centímetros siempre de ese extremo y el otro extremo todos tienen que ser casi iguales hacemos el nudo para terminar de este extremo ahí estaría el primer extremo hecho ahora vamos con el otro extremo y haríamos los mismos pasos una vez que terminemos haciendo los mismos pasos vamos a levantar esto para ver cómo nos ha quedado si no tendríamos que ir ajustando vamos a colgarlo en un lugar donde nosotros queremos ponerlo en este caso pusimos algo ahí arriba y luego vamos a ponerle barniz para curar la madera aunque podría haber hecho esto al de primero pero lo hice de último porque está de último conseguí el barniz ya una vez listo puesto el barniz pues procedemos a buscar las plantas en este caso vamos a buscar plantas colgantes y cactus que no crecen mucho y ahora vamos a ir poniendo poco a poco las plantas ya les el mecate está estirando del peso que tienen las plantas y ahí está amigos hemos terminado vamos a moverla para que vean que está bien fuerte sólida ahí está y nosotros hemos terminado con este vídeo no olviden suscribirse denle a la campanita y hasta la próxima y